¡Hola seres! ¡Bienvenidos! En esta ocasión, como suelo decir siempre, algo especial, ¿no? Todos son especiales. Pero es que, con este cómic me he divertido mucho. Es un cómic, no diría que es sorprendente, porque si tú sigues la trayectoria de los autores, que yo no conocía, los he conocido aquí. Ha traído Grafito, Grafito hice la preventa, se le llama. Y bueno, hace ya unos días que lo tengo en casa, pero hasta que no me lo he leído no he querido hacer, pues, este directo. Estamos hablando. Tiene el arte, el color y el guión, empastan estupendamente en este cómic. Es un cómic muy divertido, como ya he dicho, es un cómic que te lo bebes, se lee muy rápido. Está compuesto, como dijéramos, de cuatro... Es una historia completa, pero tiene como cuatro estaciones, porque son cuatro pequeñas misiones que tiene que hacer el compañero de la oveja samurai. Un compañero ocasional que le ayuda a realizar estos cuatro encargos, que están muy bien. Tiene mucho humor, es un humor, en ocasiones algo infantil, rollo mortadella y frilemón, cambiándote, poniéndote unos nombres que asimilan ser japoneses, pero no lo son. O sea, como diría, hay un cocinero que se llama Come, que no quema, y así hay múltiples nombres y múltiples situaciones así de este tipo. El sastre es cosequimonos y de este talante. No es un humor zafio, es muy... No llega a ser tampoco, como dijéramos, es muy infantil, no, pero es un humor muy blanco, es blanquito, a mí me ha entrado muy bien, es muy fresco, es jugoso y además... Ojo, el arte, el arte de este cómic, los personajes son muy expresivos para ser antropomórficos. Antropomórficos es que es un animal que parece un humano, o sea, que hace cosas de humano, son de todo tipo de animales. Hay jirafas, perros, monos, mapaches, cerdos... De todo lo que os podéis imaginar que se puede dibujar, pero el dibujante y el colorista les da aquí una magia, unas profundidades con el color y eso... Y con las tonalidades que utilizan, pese a ser unos colores muy de cartoon, dijéramos, no están... Las facciones no son exageradas, pese a ser, como ya he dicho, antropomórficos. O sea, es como... ¿Cómo decirlo? No es cartooniano, o sea, no es un mortadelo que pegan un golpe y se deforma la cabeza. No, no, es muy normal, o sea, como normal, no son antropomórficos, pero sería como un... Black Sack, por ejemplo, no sé si habéis leído Black Sack, es un gato negro, que es un policía, un detective, que tiene sus casos y eso, es novela negra, pero con animales antropomórficos, dibujados con mucha solvencia, o sea, es un arte increíble. Pues aquí es igual, lo que pasa es que tiene más humor, mucho más humor que lo que puede ser Black Sack. Black Sack también es humor negro, eh, también, pero es más adulto, dijéramos, o sea, no quiero decir que sea muy infantil, es más bien un humor muy blanco lo que tiene la oveja Samurai, está muy bien y es muy entretenido, como ya he dicho. Se bebe, es graciosísimo... ¿Qué le puedo poner de pegas? Como he dicho, en más de una, que se hace corto. Más que nada, son, como he dicho, es una historia que va en conjunto, pero está como seccionada en cuatro volúmenes, porque son cuatro maestros que tienen que... Yo es que no quiero hacer spoilers, yo estoy aquí como capeando para no fastidiar el cómic. Y cada, pues, en cada capítulo, dijéramos, cada historia que tienen que solventar, pues, pasan cosas. Lo que pasa que creo que el planteamiento está muy bien, son chulas, pero que son muy rápidas, o sea, que se acaban muy fácil. No tienes sensación de que les vaya a costar, sabes perfectamente que con alguna artimaña de la oveja o de esto acaban solventando el problema. O sea, no les ves realmente en dificultades. Aunque al final hay un poco así de titubeo, que parece que más va a acabar mal, pero esto, al ser, es humor tan blanco y eso no va por ahí. O sea, es para entretener, para pasártelo bien, es un TVO muy digno, muy chulo, con una edición de grafito increíble. Un papel, un papel, es que es excelente, es una maravilla este tipo de ediciones, con sus cosas extra. Mira, aquí tenemos unos originales justo a abrir el tomo. Bueno, ya sabemos que grafito siempre hace un poquito, una página con sus cosas. Bocetos, pues de personajes, muchos no salen, otros sí, que los ves por ahí. Te explican un poco cómo han llegado a estos personajes, cómo lo hicimos. Y son cuatro paginitas al final, pues que creo, te da un... Hay una historia final, que creo que sería la primera historia, pero te la ponen al final porque te cuentan un poquito quién es la oveja samurái, ¿no? Un poquito de retrospectiva. Esta última historieta, pues es muy chula. Madre mía, me voy a quedarte, para que veáis, ¿eh? Es que yo me tatuaría a este mono en un brazo o algo. Me flipa, me flipa el arte de este dibujante. Y el color, no sé si es del mismo. No sé si lo entintaré y lo de esto. El señor Carmona... A ver, el dibujo, Frank Carmona. Y lo ponen el primero porque es que es increíble la agilidad. Es que no sé cómo expresarlo. Tiene mucha expresión. No sé si veis este conejo. Es que esta cámara no se ve muy bien. Bueno, es igual. Un conejo, ¿veis? Aquí está pesadumbrado. O sea, se le ve el rostro incluso. Siendo un conejo, ¿ves? Que es feliz el perro, que no... Que es joven... O sea, tiene muchísima expresión en los dibujos de este señor Frank Carmona. Saltiamo Girón, perdón, es el guionista. Y el color es Juan Gabriel Fernández. El alias es Puzzi. Pues se sale Puzzi en la portada. Está muy bien. Y Flats, que supongo que son... Las... De esto es un tal Tato Castillo. Es... A ver, a mí me encantan los samuráis. Ya habéis visto aquí en el canal que Asha el asesino. Tengo algún que otro que reseñaré en un futuro cuando me lo lea. Y la verdad que me ha encantado este cómic. Es que lo... La oveja samurái... Está en un top. Totalmente... Hace muy poquito que... Que... Grafito lo ha editado, dijéramos. Ha salido hace un mes, como mucho. Y la verdad que... Que lo recomiendo. Es una recomienda... Aquí lo tenéis. La oveja samurái. Compraroslo. La verdad que... Dadle fufa para que estos autores hagan... Pues una saga. Yo con... Con este personaje vería muchas más cosas. Quiero ver batallas. Quiero ver entuertos. Que la oveja samurái no... Las pueda solventar. Y con esa actitud que tiene. Y con esos... Poderes de ninja. Bueno, de samurái en este caso. Que... Que... Que en muchas ocasiones es que son... Son geniales. Es muy divertido. Ya lo he dicho unas cuantas veces. Así que ya me repito. Nada más, familia. Gracias por estar ahí. Y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!